Venga chicos, vamos a continuar con la parte de programación reactiva Recordemos los principios conceptuales Para que esté la programación reactiva se juntan estos tres elementos Primero, que tenemos un flujo de datos asíncrono Es decir, un flujo de datos donde los tiempos no son determinados Y siempre el flujo va a acabar con una señal de que se ha finalizado correctamente O acabar con una señal que ha habido un error Es posible que haya flujos vacíos Los tres elementos son, flujo de datos asíncrono Tenemos que hacer programación funcional Es una programación sin estado Y tenemos que hacer programación asíncrona Y las tres juntas es lo que es, llamamos como programación reactiva Las tres a la vez Entonces, los lenguajes hoy por hoy no están preparados para ello Entonces, ¿qué se hace? Tirar de proyectos Entonces, existen proyectos Hay proyectos multilinguajes como es este, ReactiveX Este es multilinguaje Entonces, si vais a su página web Vais a ver que tenéis una librería por cada tipo de lenguaje que queremos manejar la programación reactiva ¿Qué habéis manejado hasta ahora? La versión RXJS que es la que está dependiendo por Angular Por Angular manejamos aquí ¿En qué se basa? En la clase Observer, Observable ¿Vale? Entonces, esta clase Observable En la que determina la forma de programar De forma reactiva ¿Qué tenéis que hacer? Y la documentación Si queremos detalles de cómo programar ahí ¿Vale? Aunque una vez aprendido una Evidentemente cada lenguaje O cada proyecto Tiene sus matices Tiene sus métodos Pero la conceptualidad es la misma Si aprendes una Luego cuesta mucho menos aprender otro proyecto ¿Vale? Y nosotros En Java Dentro de Spring Aunque también hay una versión de RXJava Pero bueno Spring ha apostado por otro proyecto Que es el proyecto reactor Este proyecto está basado en RX ¿Vale? Y lo que pasa es que ya no ha orientado hacia Java Y tiene dos clases Mono y Flux Mono cuando es un flujo Que puede tener uno o ningún elemento Y Flux cuando tenemos varios elementos Y aquí tenéis La referencia del proyecto De documentación Y de los APIs Para ver cuántos métodos hay Porque hay muchísimos métodos ¿Vale? Entonces ¿Por qué La importancia De esta programación reactiva? ¿Vale? Y es que Hoy en día Se está tendiendo Cada vez más A programar con microservicios Por varias ventajas Una es O fundamental Que Las aplicaciones monolíticas Empiezan a ser demasiado grandes Porque no paran de crecer Y al final Eso es difícil de mantener Y cuando hacemos Una aplicación monolítica Recordad que estamos Atados a la tecnología De esa aplicación Es decir Si esa aplicación empezó Con una versión de tecnología Luego es muy difícil Las migraciones ¿Vale? En cambio Con microservicios Es que vamos añadiendo Nuevas aplicaciones Que es la nueva funcionalidad Y eso me da Por una parte Que son más pequeñas físicamente Y por otra parte No estoy adaptado a la tecnología Cada nueva aplicación Puede empezar Con una tecnología Distinta ¿Por qué? Porque todas Coexisten Bajo HTTP ¿Vale? Y como ese es el estándar Pueden coexistir Entonces ¿Qué es lo normal Que nos vamos a encontrar? O lo más Estándar es Que tengo Una parte de presentación Que sería la que hacemos Con el frontend Y una parte De backend ¿Vale? Fijaros Que las peticiones Van a llegar siempre Como un dato único O una lista Normalmente Van a llegar Como datos síncronos Porque tú recoges Una serie de datos Del cliente Y se las vas a enviar Al servidor Entonces Podrían llegar Como datos síncronos Fijaros Que tendremos por aquí La parte del frontend Que lo que va a hacer es A partir de la parte visual Que es el componente Llamará al servicio Llamará al servicio HTTP Y realizará La petición Y los datos Como viajan En este sentido Normalmente son síncronos Lo habéis visto He recogido un formulario He recogido unos datos Y voy a hacer una petición Llega A mi API REST ¿Vale? ¿Y qué nos vamos a encontrar? Que normalmente Este API REST Es fácil Que utilice Otros API REST ¿Vale? Otro API REST Llegamos a este punto La petición Una vez recogida Se traslada A la capa de servicio Y la capa de servicio Es fácil Que tenga que hacer Un acceso A otro API REST Para conseguir datos Es fácil Que tenga que hacer La persistencia Para conseguir datos Y es fácil Que tenga que conseguir A otro API REST Para conseguir datos ¿Vale? Claro En una aplicación monolítica Como todo el código Corre dentro del mismo servidor Las interacciones Son muy rápidas Pero en este tipo De arquitecturas Como veis Estas llamadas Ya no son rápidas Porque es un API REST Que se llama Otra API REST Y por lo tanto Eso va a ser lento Normalmente Las bases de datos Están en otros servidores No son Están en el mismo servidor Y son llamadas A través de internet Por lo tanto También van a ser Relativamente Más lentas Y En definitiva Tenemos un problema Hay que hacer Tres llamadas Simultáneas Si hacemos las llamadas De forma reactiva ¿Qué vamos a hacer? Lanzamos las tres peticiones Simultáneamente Y las tres en paralelo Se van a ejecutar Lo que tenemos que hacer Simplemente es Sincronizar los datos Para obtener un resultado Y devolverlo Entonces Eso es más efectivo Que si yo cojo Hago una llamada Bloqueante Cuando este termina Me devuelve el control Hago una llamada Bloqueante Cuando este termina Me devuelve el control Y cuando Yo tengo los datos De estado sapis Llamo mejor a persistencia Me devuelve el control Y yo Doy la respuesta Que sería Con sistema bloqueante ¿Qué ocurre? Que al final El tipo de respuesta Aumenta ¿Lo veis? Por eso Problemática Evidentemente La operación reactiva Es más complicada Es más complicada Porque significa Hacer llamadas Simultáneas Y luego sincronizar Entre ellas Que es Programación paralela Al final ¿Vale? Leer este Leerlo Porfa ¿Lo habéis leído? Significa Que ¿Quién se va a suscribir? Y lo he puesto aquí En rojo Primero El componente Y el componente Se puede suscribir De dos maneras Porque en su código Ya vamos a suscribir Y nos suscribimos A la respuesta Asíncrona O porque más allá O podemos utilizar El pipe asign ¿Se acordáis? Aquí es el que se suscribe El resto Nos olvidamos Suscribirnos En toda esta cadena No es recomendable ¿Vale? No es recomendable ¿Cuándo habría que hacerlo? Cuando por ejemplo Los proyectos No te solucionan Tu problema Pero Tiene una funcionalidad Altísima Y siempre Podemos encontrar Una solución Sin suscribirnos ¿Vale? Entonces Lo mejor es Tender a no suscribirse En definitiva Las peticiones Pueden ser síncronas Y las respuestas Van a ser asíncronas Y van a ser reactivas Es decir Un flujo de datos Asíncrono Con una señal De completado O de error Lo que haya ocurrido ¿Vale? La segunda gran ventaja Que tiene este sistema Es que Antes De forma bloqueante Yo hago una petición Y hasta que no tengo Toda la respuesta Completa No respondo nada ¿Vale? No respondo nada En cambio En programación reactiva No es así Yo hago Hago peticiones Y en cuanto tengo Un elemento de respuesta Aunque el flujo No sea completado Yo lo voy a responder ¿Vale? Entonces ¿Qué ocurre? Que al final Los datos Es verdad Que aparecen En el cliente Poco a poco Pero suele ser mejor Que aparezcan poco a poco Y él ya va viendo La llegada de datos Que no lleguen todos de golpes Y tarda demasiado en llegar Al final no compensa ¿Lo ve la diferencia? ¿Vale? Entonces La sensación de respuestas En base efectivo Aprovechamos el tiempo Y agilizamos Los tiempos de respuestas ¿Qué es lo mejor? Yo creo Pues Vamos a verlo Es Casos reales Que nos encontramos En el TPU ¿Vale? Si hay un caso Que veis Que no está representado Me lo decís Y lo intentamos hacer En tiempo real Aquí ¿Vale? Me da igual La cuestión es ¿Cómo vas a aprender? Programando Porque no hay otra solución Es un caso Y lo programamos Otro caso Y lo programamos Cuando llevamos 20 casos Ya más o menos Vas cogiendo la filosofía ¿Eh? Pero vamos a hacer Orientado a prácticas Porque Da una lista De para qué sirven los métodos Luego no los vamos a aterrizar Yo te puedo dar Mira, este método hace esto Este hace esto Esto hace esto Alguna descripción Dice, vale Ahora tengo este problema Y no sé ni por dónde empezar Vamos a hacerlo al revés ¿Eh? Entonces Vamos a dejar claro Las dos diferencias Y ponemos los códigos Que hubieran quedado En cada caso Fijaros El primer caso Es cuando atacamos Por ejemplo A una base de datos Bloqueante Pues tipo Postgre o similar ¿Vale? Con JBC O con JPA Y demás Yo al final ¿Qué voy a hacer? Algo sencillo Que sería Voy a leer Voy a leer Un artículo Y de forma Síncrona ¿Qué voy a decir? Le paso el código Del código de barra De ese artículo ¿Vale? Yo que voy a hacer Ataco a mi Función DAO ¿Lo veis? A mi DAO Mi repositorio Y busco por código ¿Vale? Y busco por código ¿Qué puede ocurrir? Que si yo sé Que lo tengo que encontrar En el caso Que no lo encuentre Lanzaría una excepción Que es Artículo no encontrado ¿Vale? Y una vez que lo he encontrado Lo que hago Es la conversión Convierto Lo que es El artículo de entidad Lo convierto En el artículo de TO Que es lo que el otro necesita ¿Lo veis? Por eso hago new Artículo de TO A partir del artículo de entidad ¿Lo veis? Significa que Quien llame a este método Que está en la llamada A este método ¿Con qué se encuentra? Que yo llamo Eh... Perdón Yo voy a llamar Y hasta que no se termine Toda la operación Me va a escupir O va a devolverme El control de la llamada Es decir Yo voy a llamar Este método Y el que hace la llamada Se queda Se queda bloqueado Hasta que tú De la solución Que es esta de aquí Y cuando le devuelves El control Ya le das La solución Por lo tanto ¿Este tiempo De qué depende? Del tiempo de respuesta De la base de datos Si la base de datos En esta operación Tarda un segundo Pues tú te vas a quedar Un segundo Con el software bloqueado Y esto es Las llamadas bloqueantes O la operación Que hemos hecho hasta ahora Sea o no funcional Porque aunque trabajes Con stream Es bloqueante ¿Lo veis? ¿No? Vale Ahora ¿Cómo respondería Unas bases de datos Que son reactivas? ¿Vale? Fijaros Que a mí me puede llegar La base de datos reactiva Soporta Como entrada Datos síncronos Una colección Una lista Un elemento Pero también soporta Peticiones Cuyos datos Son asíncronos Es decir Soporta las dos entradas Con lo cual Yo puedo hacer Encadenar Peticiones asíncronas Que me devuelve Una respuesta asíncrona Y utilizo Esa respuesta asíncrona Para hacer otra petición ¿Lo veis? Entonces yo puedo engancharlo Por lo tanto Por eso soportan Dos tipos de entradas O síncronos O asíncronos Fluje de datos síncronos O fluje de datos asíncronos Los dos a la vez Siempre su respuesta Es asíncrona Da igual como hagas la petición ¿Vale? Y fijaros la diferencia En este caso es Yo leo un artículo Y le voy a pasar Un código de barras ¿Vale? Le paso el código de barras En este caso Yo ataco A mi repositorio Que en este caso Es reactivo En este caso No era reactivo Y este sí es reactivo Llamo Y busco por ID Por código Me lo devuelve Pero ya que me devuelve Me devuelve Una respuesta asíncrona Por lo tanto Yo no tengo el dato ¿Eh? Entonces ¿Qué voy a hacer? Y digo Vale Si cuando esté la respuesta Está vacía Porque yo todavía No la tengo ahora Es como un condicional Si cuando llegan las respuestas En el futuro Está vacía Me cambias este flujo Y es un flujo De error Porque yo esperaba Encontrar el artículo Y si no lo encuentro Te voy a provocar un error ¿Y en qué nos basamos? En estos métodos Que son métodos De proyecto reactivo Este concretamente ¿Qué hace? Cambia un flujo Por otro Si está vacío Es Cámbiate Si vacío Y me cambio Con este flujo Y definitivamente Al final Una vez que ya estoy En este punto ¿Qué tendría? Aquí ya sé Seguro que tengo algo Y si tengo algo Lo que voy a hacer Es convertirlo Y le hago un map Que la función map Era para convertir Un objeto En otro objeto Y lo que hago es Me pasan Un artículo De tipo entidad Y yo lo convierto En artículo De tipo DTO Y lo devuelvo La programación La lógica Es similar La habéis visto ¿No? Es similar Lo hagamos De una o de otra manera Y yo repito Que tenéis la opción Si veis Que lo asigno Si os va Lo reactivo Si os va un poco De las manos Podéis intentar La programación Bloqueante Es compatible En el TPV ¿Cuál es la diferencia? Fijaros aquí Quien hace la llamada Quien hace la llamada A este método Va a encontrar Que la respuesta Es casi inmediata Porque preparar esto Es casi inmediato Estos son tres líneas de código Y se va a ejecutar A toda velocidad Casi inmediato Entonces Le vas a devolver El control ¿Y qué le vas a devolver? Eso sí No el artículo Que tú estás buscando Le vas a devolver Un flujo Del artículo Que tú estás buscando Entonces Esta respuesta Va a ser inmediata Y él puede utilizar Esa respuesta Para continuar Con la ejecución Pero todavía No tiene los datos ¿Qué le hemos devuelto? Una referencia De qué va a ocurrir Cuando yo le encuentre El dato Evidentemente Los tiempos de respuesta Van a ser similares Y la base de datos Puede tardar un segundo En contestar Pues cuando conteste Le mandaremos luego El dato de verdad Que esta es La respuesta A la suscripción O al observable Que yo le he mandado antes ¿Lo veis? Pero pensar Que esta llamada Va y vuelve Inmediatamente No es bloqueante Y lo que te devuelve Evidentemente No es el dato Sino es Un observable del dato Y veis La diferencia Es muy abismal ¿Vale? ¿Lo veis Los dos principios? Vale Entonces Vamos a ver Los dos métodos Estos son los dos Más importantes El map ¿Qué hacía el map? Recordar Que es Coge un dato Y lo convierte En otro dato Es decir Coge un objeto Y lo reconvierte ¿Vale? Es decir Yo vengo aquí Y vienen tres Tres flujos de datos Que es mi entrada Este que es el rojo Hay un tipo más tarde Que viene el verde Y casi seguido Viene el morado Pues coge este dato Y lo va a convertir En otro tipo de dato Pero siguen siendo objetos Un objeto Que lo reconvierte En otro objeto Luego Más tarde Viene el verde Por eso tarda también El mismo tiempo Porque los tiempos Se mantienen Es decir A mi viene un objeto Y lo convierto Con rapidez Este proceso De convertir esto A esto Es inmediato Pero si aquí ha pasado Entre estos dos flujos Un segundo Pues pasa un segundo Cuando viene el verde Lo reconvierto Y cuando viene el morado Lo reconvierto Si finalmente Me viene la señal De completado Eso se transmite Y yo a su vez Me completo Sin problemas Si por ejemplo Viene uno vacío El map No se va a disparar El map No se dispara Y por lo tanto Esta señal Se transpiere al siguiente Porque no hay nada Que convertir Eso es importante Cuando viene un flujo vacío Los maps No se ejecutan Sino simplemente Le llega la señal De completado Y él retransmite Pero el continuo Del map Nunca se ha ejecutado Porque no ha llegado nada ¿Lo veis? Puede ocurrir Que llegue un dato Y que hace el map Lo convierte a cuadrado Luego continúa el flujo Y de pronto El flujo da un error Y que hace el map Transfiere el error Al siguiente Es decir Cuando un flujo Da un error Se propaga Ese error hasta el final Y cualquier flujo Que dependa de él Directa o indirectamente Va a un error Los errores se propagan En todos los flujos ¿Lo veis? Entonces hace el map Es esto Es convertir De uno a otro ¿Vale? Y aquí tenemos el código Un código muy básico Es Yo voy a recibir Un flujo De string Y quiero devolver Un flujo de enteros ¿Qué voy a hacer? Es decir Vale Cojo mi parámetro flujo Le digo Punto map Me viene Un string Y lo que hago es Hacer un new Sobre enteros Y devuelvo Este new de enteros Y es lo que estamos viendo aquí ¿Vale? Segundo Método Muy importante El flat map Muy importante De hecho Los dos están a par de uso Vais a ver que Siempre son map Flat map Map Flat map Y lo más que vais a utilizar ¿Eh? El flat map ¿Qué ocurre? Que yo ahora Lo que tengo aquí Es un flujo De flujos A su vez Es decir Tengo un flujo Cuyo contenido A su vez Es otro flujo Y tengo aquí Otro flujo Que es contenido Es otro flujo ¿Lo veis? Dice Claro A mí no me interesa Esto Porque esto es un poco Jerárquico Es un poco lío Dice No Yo quiero aplanarlo Y convertir Este rojo En un rojo El verde En un verde El morado En un morado Pero un flujo consecutivo Evidentemente El tiempo Es tal cual Primero está rojo Luego veis que viene el verde Luego viene el azul Luego viene en tiempo El morado Y luego el gris Y el negro Y es como que coges Estos dos flujos Y los fusiona Los aplanas Que se dice ¿Entendéis? Y eso hace un flat map Es un flujo Que tiene a su vez Otro flujo Los aplana En un solo flujo ¿Vale? Entonces ¿Qué pasaría? Imagínate Que yo tengo un flujo De string ¿Vale? Tengo un flujo De string Cuando lo voy a operar Cuando voy a operar Ese string Porque aquí Antes Yo cogía el string Y directamente Lo convierto a entero Pero son conversiones De tipo Nada más Cuando yo voy a convertir El string Por alguna razón Lo que yo obtengo Es otro flujo A su vez ¿Veis que es distinto? Aquí Dado un string Obtengo un objeto entero Y en cambio aquí es Dado un string Obtengo No un objeto entero Tengo un flujo De objeto entero ¿Veis la diferencia? ¿Entonces ya qué tengo? Evidentemente es He cogido un string Y lo cubierto en un flujo Otro string Y lo cubierto en un flujo ¿Y qué tengo? Un flujo de flujos Como eso No lo quiero Lo quería aplanar ¿Qué hago? Un flat map Y lo aplano Y me permite Que si dado un elemento Él produce un flujo Yo ya lo aplano Entonces ¿Qué me queda? Cojo esto que es un string Y lo cubierto a un entero Luego vendría el verde Que es un string Y lo cubierto a un entero Luego vendría el azul Que es un string Y lo cubierto a un entero ¿Qué tengo al final? Una línea Un flujo De enteros ¿Lo veis? Y dices ¿Y por qué dado un dato Tú vas a obtener un flujo? Porque es lo más normal Porque normalmente Con los datos ¿Cómo acaban? Haciendo una petición O a otra API REST O a la base de datos ¿Y qué me escupe? Siempre Flujos Por eso lo normal es Que cuando yo hago procesos Muchos procesos Acaba otra vez Con otro flujo Y tengo que aplanarlos Y esto es Los dos métodos Más importantes Un map Flat map Yo recomiendo Que empezáis Y dice Vale Pues pongo asterisco map Y cuando yo vea El código que necesito dentro Decido si es map O flat map ¿Lo veis? Venga Ahora vamos A la realidad Es decir Ahora voy a coger Todo el código Que está en el core Y voy a buscar Métodos Y los he puesto De más sencillos A más complicados El último Es el más complicado Y no creo No creo Que nadie tenga algo Más complicado Pero si lo tenéis Me lo decís Y lo hacemos ¿Vale? Entonces Imaginaros Mi problema Yo tengo Una entidad Tengo mi base de datos Un entidad proveedor ¿Vale? Entidad proveedor Y voy a utilizar Esos tres métodos El map Ya lo conocemos Que se transforma Un objeto en otro El flat map Aplana Un flujo con objetos Y luego tenemos este Que es Switch If empty Que es Que hay un flujo vacío Por otro flujo Es decir Si el flujo viene vacío Lo sustituyo por otro ¿Vale? Es sustituir ¿Eh? Vale Entonces decimos Típico Petición Sobre una base de datos Reactiva Y es Búscame por compañía Un proveedor Muy típico ¿No? Lo tendréis todo esto Prácticamente Buscar por algo concreto ¿Vale? Y dices Vale ¿Qué le vas a pasar? Un dato Que es la compañía Que es tu condición De búsqueda ¿Este dato ¿Cómo es? ¿Síncrono O asíncrono? Síncrono ¿Lo veis claro? Vale Yo cojo Llamo A mi repositorio Reactivo Le digo Buscar por compañía Esto ¿Cómo lo vais a resolver? Por Por query O por Nombre de método Nombre de método Lo veis que se va a resolver Muy fácil Vale Y le paso a la compañía ¿Qué me devuelve? Ahora vamos a ir uno por uno Aquí ¿Qué te está devolviendo exactamente esta petición? ¿Qué te devuelve? No No devuelve un proveedor ¿Qué devuelve? Un flujo de proveedor ¿Veis la diferencia? No devuelve un proveedor No tengo el proveedor Tengo la referencia De un proveedor Que vendrá en el futuro Pero yo ahora mismo No lo tengo Cuando me retorna No tengo el proveedor Es decir Esto ¿Cuánto tiempo se va a tardar en ejecutar? Pues prácticamente Nada Pero evidentemente Obtener el proveedor Tarda un tiempo La base de datos Sin escupirlo ¿Lo ve la diferencia? Pues esto Te devuelve el control Inmediatamente Pero no tengo un proveedor Tengo un flujo de proveedor ¿Qué tipo de flujo? Pues si yo espero Es una búsqueda simple Pero un proveedor Si esto fuera único La compañía es un proveedor Si puede haber varios proveedores Con la misma compañía Pues al final Es un flux ¿Lo veis? Eso tú tienes que saber Si la respuesta es única Es decir Es un mono O es un flux Pero al final es Un observable De proveedor Pero no un proveedor Vale Y tú dices Bueno Yo espero Que tengo que encontrar Sí o sí esta compañía Es una decisión mía No es que sea obligatorio Es que tú Analizas la base de datos Y dices No, no Si estoy buscando Por ID Tiene que existir Porque si no ¿Cómo es que he llegado Hasta esta posición? Por ejemplo Si yo he cogido Estoy dando alto Un artículo Le pongo una lista desplegable De los posibles proveedores El usuario elige uno ¿Cómo no va a aparecer Ese proveedor Si lo acaba de elegir antes? ¿Entendéis? Y dices Bueno Como no es posible Que no la encuentre Pero hay que hacer algo ¿Qué hacemos? Dice Bueno Switch if empty Que es este método Es Si no la encuentro Cambio flujo ¿Y qué nuevo flujo tengo? Mono punto error ¿Ves qué es? Mono punto ¿Qué me va a devolver Mono punto? Es Una manera De construir un error De tipo observable Entonces pongo Mono punto error Le lanzas Como parámetro La excepción Y ya Has cambiado Un flujo vacío Por un flujo nuevo Que es un error Pero veis Pero veis Ese cambio Y mirad el método Los nombres Suelen ser Bastante descriptivos Switch if empty Y vamos a empezar A memorizar métodos Poco a poco Vale Aquí cuando meto el error Intentar Meter Información Contextual Porque aunque aquí Queda muy claro Porque no lo encuentras Cuando Luego en el Angular Yo recibo un error Del API No queda tan claro Las cosas Entonces Intentar poner Información De contexto Dices No existe Esta compañía Y le pasas La compañía Que tú estabas buscando Lo veis Para ayudar Al que se encuentra El problema En el servidor En el cliente Sepa muy bien De qué está pasando Vale Si esto se supera Llegado a este punto ¿Qué tengo? Tengo dos razones Evidentemente Si esto me provoca un error Va a continuar con el flujo O se aborta ¿Qué va a ocurrir? ¿Continúas con el flujo O el flujo se aborta? El flujo se aborta El flujo se aborta Por lo tanto Si esto Tú devuelves un error El map No se va a ejecutar Imposible ya Entonces Si esto se aborta Directamente Yo que retorno Un flujo con error Pero no he devuelto nada ¿Lo veis? Ahora Si no devuelves un error Porque el flujo No estaba vacío ¿Qué va a ocurrir? Que entonces Hago punto map ¿Qué hacía el punto map? Convertía un objeto en otro Claro ¿Yo qué tengo aquí exactamente? ¿Aquí qué voy a tener? Voy a tener Una entidad Y no me interesa la entidad Me interesa el DTO Por eso lo que hago es Ahora convierto El proveedor de entidad Lo voy a convertir En proveedor DTO Porque es lo que espera La capa anterior ¿Lo veis? Vale Entonces Este es Lo más típico Vais a hacer Lo más típico Vais a hacer Por ejemplo Este de aquí Es Otra búsqueda De proveedores Que es Buscar por compañía Y por teléfono Y por nota NullSafe Es Que cuando hay un null No se tenga en cuenta Vale Y tú Le pasas los tres parámetros Llamo a mi query Esta query ¿Qué será? ¿Por nombre? ¿O habremos hecho una query? Habremos hecho una query ¿No? Porque por nombre Algo tan complicado No se sabe hacer Vale ¿Qué te va a devolver? ¿Un mono o un flux? Un flux Porque puede haber Vas respuestas ¿Es posible que el flux sea vacío? ¿Eso es un error? No Vale Por eso en este caso Yo no hago un cambio Si está vacío Si me devuelve un flux Vacío Pues vacío Vale Si esto Devuelve un flux vacío ¿Este map se va a ejecutar? No Porque solamente se ejecuta Cuando llega un dato Si no llega un dato No hace nada Entonces Si llega vacío Yo respondo Un flux vacío de proveedores Vale Entonces ¿Qué hace este map? Evidentemente ¿Este flujo de qué es? De entidades de proveedor No me interesa Porque la siguiente capa anterior Quería DTOs de proveedor O en este caso Proveedores directamente ¿Vale? Pues entonces Convierte las entidades de proveedor A proveedor ¿Vale? Sí que es verdad Que es un dato Es una aprobación Más complicada Pero Mirar La simplicidad De las líneas Cuesta llegar a este punto Que cuando lo conseguís Vais a ver Muy poco código Y es muy efectivo El código No hay bucles No hay complejidad ciclomática Es lineal Aunque cada línea Se las trae ¿Lo veis? Vale Vamos a hacer una pequeña pausa Y van a decir ahora ¿Cómo haría yo un código? ¿Qué es? Busco una compañía Busco una compañía Pero Yo esperaba no encontrarla Y si la encuentro Devuelvo un error Y si ¿Sabes? Busco una compañía Que si no la encuentro Devuelvo un flujo vacío Pero si la encuentro La compañía Devuelvo un error ¿Ve la diferencia? Que es lo contrario a esto Esto es Que yo esperaba encontrarla Ahora voy a buscar Una compañía Que espero no encontrarla Escribir en papel El código Venga Vamos a hacer una pequeña pausa Venga Vamos a resolverlo Entonces La idea es Yo ahora quiero leer por compañía Y espero no encontrar nada Por lo tanto A mí lo que me interesa Realmente es garantizar Que no existe esta compañía ¿Verdad? No me interesa El proveedor Sino que no existe Este proveedor Entonces que voy a devolver Un mono de void De vacío Donde la V se pone en mayúsculas Void en vacío Vale Luego por compañía Y le paso una compañía Y dice Bueno, esto es igual Solamente que devuelve Un mono de void Dos Digo Llamo a mi repositorio Y digo Busca por compañía Y pasa una compañía Es decir Esto es igual Busco por compañía Claro Y dices Directamente Voy a poner ahora Un punto map Porque un punto map ¿Qué hace? Procesar un objeto En otro tipo ¿Verdad? Pues ya está Pongo A continuación Un punto map Y si me encuentra un proveedor Es que hemos ido mal ¿Lo veis? Entonces ya el map Te ha resolvido ese problema Porque si lo he encontrado Es que esto va mal Entonces Si encuentro un proveedor ¿En qué lo tengo que convertir Ese proveedor? En un error ¿Vale? Entonces ¿Qué es lo intuitivo? Que podéis probar Como primer intento Es decir Vale Cojo el proveedor Y lo que hago es Lanzar una excepción Y decís Throw New Not found exception O New Found exception ¿Lo veis? Pero eso Es Es un objeto De tipo excepción Pero no ha bien roto El flujo Es que el contenido Sería un objeto Cuyo Cuyo contenido del objeto Es un error Pero el flujo Sigue correctamente Evolucionando ¿Lo veis? Por lo tanto Eso no vale Porque si Conviertes un objeto En otro objeto Pero al final es un objeto Aunque sea de tipo error ¿Lo veis? La diferencia ¿Qué queréis? Abortar el flujo Abortar el flujo Y que el flujo Acabe mal Porque es mi filosofía Entonces No puedo lanzar Un objeto Y tal Tienes que hacerlo así Un objeto Que es el proveedor Se convierte en un Mono Mono punto error ¿Lo veis? La diferencia Pero ya tengo Un flujo Dentro de un flujo Entonces map No me vale ¿Qué tengo que usar? Flat map De lo que aprendíamos Era punto Flat map Y cojo el proveedor Y devuelvo un error Si no hay ningún elemento El flat map Nunca se dispara Y entonces Se vuelve un flujo Completado ¿Lo veis? Entonces ¿Qué hay que hacer? Poco a poco Te vas quedando Con pequeñas Porciones de código De cómo vas resuelviendo Ciertos problemas Cuando eso esté Más enriquecido En tu cerebro Cada vez tú sabes Jugar más Con esas porciones De código ¿Vale? Es así como se llama En la algorímica También Un día aprendes un if Un día aprendes un for Y luego cuando quieres Hacer un factorial Juegas con eso ¿Vale? Solo que mis porciones De código Me los están cambiando No es el típico for Ni el típico if ¿Vale? Dime Abortas Abortas Cuando un flujo Da un error Se aborta Y el error ya se propaga Hacia atrás No se continúa Es decir Siempre De hecho por ejemplo aquí En lo que aparece anterior Te lo dice En claridad Es decir Si ya llega un error Se propaga Y si aquí dentro Es que el flujo Queda muerto Entonces no pueden llegar Ya más datos Entonces ya propagas El error continuamente ¿Vale? Venga Entonces aquí Este de aquí Es un poco más complicado Pero utilizando El de antes ¿No? Que es Claro Cuando yo voy a dar alta Un proveedor El proveedor Teníamos Compañía Y NIF Que se supone Que deben ser Únicos en un proveedor ¿Verdad? ¿Vale? Yo voy a dar alta Un proveedor Y su nombre Y su nombre de compañía Y nombre de NIF Debe ser único Porque no puede haber dos proveedores Con la misma nomenclatura Porque los nombres se registran Cuando tú registras una empresa Entonces no puede haber Dos compañías iguales Y no puede haber Dos NIF iguales No tiene sentido Entonces lo que voy a hacer es Cuando me dan de alta Un proveedor Yo lo que voy a hacer Es comprobar Que ni la compañía Ni el NIF Ya existan en base de datos ¿Lo veis? Entonces yo que voy a hacer Un método Que es Asegúrate Asegúrate De que la compañía Y NIF No existen Y Mando dos Buscar Tengo la compañía Y tengo el NIF ¿Y qué devuelve esto? Si quiero asegurarme Que no existe Me devuelve Un mono De vacío ¿Lo veis? ¿Y qué esto es? Un método privado ¿Por qué? Porque también Está en la temática De siempre Cuando tu Algoritmica Se te complica ¿Qué hacemos? Un método Que hace algo más sencillo Para yo intentar No hace un método Demasiado complicado ¿Lo veis? Entonces Me hago cosas más sencillas Que eso yo sé hacerlo Que es Asegúrate Que una compañía Y un NIF No existe Vale Ahora aquí podemos hacer Dos planteamientos Es Me hago una query Que sea Buscar Por compañía Y por Y por NIF ¿Lo veis? Pero no Yo lo he hecho Mediante dos queries Buscar por compañía Y buscar por NIF Voy a hacer dos consultas En paralelo A la base de datos Por liarla un poco ¿Eh? ¿Sabes? Para ya ir subiendo El nivel de complejidad Entonces Vale Yo voy a hacer Dos peticiones Y digo Bueno Pues empiezo Con paciencia Y he puesto comentarios De lo que devuelve cada uno Para que no perdamos el hilo ¿Eh? Y es decir Vale Primero Y es Cojo Y busco Ataco a mi A mi repositorio Y busco por compañía ¿Qué me devuelve esto exactamente? Este de aquí ¿Qué me devuelvería? Pues me devuelve Un mono De Proveedor He puesto company No De proveedor entity Me he equivocado Me devuelve un mono De entidad de proveedor ¿Vale? ¿Lo veis? ¿No? Eso está mal El comentario ¿Vale? Vale ¿Cuando se ha ejecutado esta línea Tengo aquí el proveedor? No lo tengo ¿Qué tengo? Un mono De proveedor Pero no el proveedor Por lo tanto Esta petición En ejecutarse No va a tardar nada Pero En conseguir el objeto final Va a tardar un rato ¿Ve la diferencia? Vale Ahora Dices Y ahora meto un nuevo método Que es Fusionar con Fusionar con Y voy poniendo aquí Los que voy ya utilizando ¿Vale? Fusiono con ¿Y qué hago aquí? Otra llamada A mi repositorio Que es Buscar por NIF Y le paso un NIF Este método ¿Qué me devuelve? Un Un mono De proveedor Y la fusión de ambos ¿Qué es? Un flux de proveedor Por eso Cuando ya Fusiono con este otro Ya tengo aquí Un flux de proveedor Que podría tener Uno o dos Porque a lo mejor El IF existe Y el Vaya existe En peor de los casos Podría tener dos O uno O ninguno ¿Vale? ¿Esta llamada Se hace secuencialmente O en paralelo? En paralelo Y esto es lo más importante Se hacen en paralelo Es decir Las dos peticiones Son simultáneas ¿Lo veis? Entonces ¿Qué puede ocurrir? Que podrían ser esto Podríamos atacar A base de datos Distintas Y entonces Si se atacan A base de datos Distintas Va a ser mucho más rápido La respuesta Porque son simultáneas ¿Lo veis? ¿Vale? Y es primer concepto Y el que dice Joder Es que es muy poco Oigo Pero esto no perdas El punto de vista Esta llamada Y esta llamada Son en paralelo Y por lo tanto Lo que hago es Fusionar ambas llamadas Fusionarla Y ya tengo este método Que es fusionar Fusionar con Teníamos la versión De concatenar con Que es una alternativa Pero concatenar Es poner una detrás de otra Serán llamadas secuenciales ¿Lo veis? La diferencia Cuando termine la primera Llamo a la segunda Ahora yo pregunto ¿Puedo llamar a la segunda Sin esperar a la primera? Sí Porque voy a esperar Pues voy a acelerar el proceso Fusionar con No concatenar con ¿Veis el matiz? Vale Entonces Con la fusión De ambas peticiones En paralelo Que tengo Un flujo De entidad de proveedores ¿Vale? Vale Ahora Hago un flag map Y digo Vale Si me llega un proveedor Lo voy a procesar Y entonces Si me llega un proveedor ¿Cuál es tu conclusión? Esto ha ido mal No tenía que haber llegado nada Entonces ¿Qué convierte el proveedor? En un mono punto error Entonces ¿Por qué utilizo un flag map? Porque tengo Un flujo Y otro flujo Flag map Para aplanarlo ¿Lo veis? ¿Qué hago de hacer? Con el primer proveedor Que pueda encontrar Ya genera un error Y se aborta todo ¿Lo veis? Os he puesto este No es estrictamente necesario Era por ir metiendo Ciertos códigos Que es Vale El DEN Que significa Retorna Un flujo vacío Cuando el flujo Se completa De manera correcta Es decir Cuando este se complete Entonces Yo Genero otro flujo Vacío Siempre estoy sincronizando He lanzado Cinco llamadas en paralelos Y cuando todo se completa Yo devuelvo un completo Cuando se complete Un flujo es Pueden llegar unos datos Y luego el flujo se completa Esto significa Cuando se complete El primer flujo Y cuando se complete El segundo flujo Yo hago un DEN Entonces completo el mío Pero no devuelvo nada Puede que esto haya devuelto algo Y este no devuelve nada Pero lo que estoy haciendo es Una sincronización Cuando vosotros dos Hagáis vuestro trabajo Se completa Si alguno de los dos He encontrado algo Yo genero un error Entonces no devuelvo Un monoboy Devuelvo un error Devuelvo un flujo mono Con un error Porque lanzo aquí el error ¿Lo ves? ¿Lo ves como se va propagando? ¿Vale? Y ha metido este Que es el DEN ¿Vale? Entonces Ahora vamos al de abajo Yo podría haber cogido este código Y meterlo aquí dentro Lo podría haber hecho Pero a veces Meto un método Más conceptual Porque esto seguro Que lo voy a poder reciclar Que es Asegúrate que la compañía de NIP No existe Seguro que lo voy a poder reciclar Entonces Ahora hago el de abajo Que es El que yo quería hacer realmente Es Me pasa en un proveedor Y lo voy a crear Pero claro Antes de crear un proveedor ¿Qué tendríamos que hacer? Asegurarnos De que el NIP Y la compañía No existen Si no lo haces ¿Qué va a ocurrir? Que la base de datos Me va a generar un error Y me va a decir Que existe un conflicto De claves primarias O existe un conflicto De claves únicas ¿Entendéis? Si yo en la base de datos He puesto la anotación De que la compañía Y NIP Son únicos He puesto esa anotación E intenta dar de alta Dos NIP La base de datos De genera un error Si no pongo esa anotación La base de datos No me va a dar un error Pero bueno Yo en mi capa de servicio No me voy a fiar Muchas veces De lo que ocurre De que no Yo quiero garantizar Que no existía Entonces ¿Qué hacemos? Empiezo y digo Vale Lo primero que vas a hacer Es asegurarte De que El NIP Y la compañía No existen Y le paso La compañía Y le paso el NIP ¿Lo veis? Y dices DEN Entonces Y el DEN Es dos opciones O DEN vacío Y retorno a un mono vacío O DEN Con un flujo Y entonces retorna El flujo El que está dentro Y es Entonces Cuando esto ocurra Cojo Llamo A mi A mi repositorio Y digo Sálvame Este proveedor Que es Creo Un nuevo Entidad proveedor A partir de proveedor Que el proveedor Es que me llega De la otra capa Y yo Para crear Necesito entidad No necesito El DTO Entonces cojo el DTO Monta la entidad Y lo salvo Esto Que me devuelve Porque haciendo Un salvar Que me devuelve Lo tenéis aquí Un mono De entidad de proveedor Y dices ¿Esto es lo que necesita La capa que me ha llamado? No ¿Qué necesita la capa? Un proveedor Que es el proveedor Que acabo de crear Por eso A continuación Agumma Y entonces ¿Qué le devuelvo? Convierto la entidad proveedor Y lo convierto En proveedor ¿Veis el código? ¿Lo veis? ¿Interpretáis lo que significa? Queda claro ¿No? Leerlo Es Entidad de proveedor Hacia Tu Proveedor Joder Entiendo muy claro ¿Veis lo importante Que es poner un buen nombre aquí? Ese es un nombre De esta clase Entonces Este nombre que ponga Tu proveedor Queda muy claro Cuando lo leemos en código ¿Lo veis? Hay que buscar Que el código se vaya leyendo Y sea mi mejor documentación Y yo entienda lo que hace Sin ir a buscar ¿Qué hace este método? Realmente No tengo que ver Ese código fuente ¿Lo veis? ¿Vale? Evidentemente Dices Claro Yo puedo haber cogido Todo este código Véterlo aquí dentro Pero si lo hago aquí dentro Este código no lo voy a poder reciclar Y esto es muy típico Seguramente lo voy a reciclar ¿Vale? Si veis Copiando Tres líneas Sacarlas fuera Como un método privado Y lo reciclamos Como cualquier Algorítmica de cualquier método Que hemos hecho hasta ahora Cuando te vais haciendo copy-paste ¿Qué hacemos? Extraerlo con un método Y lo reciclamos Lo reutilizamos ¿Lo veis? ¿Lo vais entendiendo ahora? Vale Mi pregunta es Desde que yo hago la llamada a crear Hasta que me devuelve El mono de proveedor ¿Cuánto tiempo pasa? El que hace la llamada Hace la llamada Hasta que me devuelve el control ¿Cuánto tiempo ha pasado? Nada de tiempo Cero Es instantáneo prácticamente Es decir Este DEM No bloquea nada No es que aquí se queda bloqueado esperando No, no Yo de que hago la llamada A mí me devuelve un flujo de proveedor Inmediatamente Ahora yo con ese flujo Sigo jugando ¿Entendéis esto? Porque son llamadas Asíncronas Pero es verdad Que dentro de las llamadas asíncronas Estoy haciendo que No se ejecute algo Hasta que no ocurra algo Pero bueno Esto es instantáneo Por eso existe el paralismo Yo preparo un doctor A toda velocidad Y luego empieza a llegar datos Y que hay que llegar un dato Se procesa algo Y evoluciona el sistema Esa filosofía Ha cambiado Aunque el escrito Sea muy similar ¿Lo veis? Entonces ya poco a poco Tenemos que ir mejorando Nuestro lenguaje Ya tenemos un map Un flat map Un switch Shift entity Un merge Width Un DEM Vacío Y un DEM Con elemento Y ya vemos que ya me empiezo a desenvolver Uno, dos, tres, cuatro, cinco Y seis métodos ¿Vale? Y tenéis que enriquecer Estos métodos Poco a poco Uno a uno Yo voy metiendo uno Ya sé de qué va Voy metiendo otro Ya sé de qué va Y cuando el día tengas un problema Buscas en el API Y encuentras un tercero Que te es muy útil Y lo metes a tu lenguaje ¿Vale? ¿Lo vemos? Venga Vamos a elevar un poco el nivel ¿Vale? Y ahora dices Voy a actualizar Un Voy a actualizar un proveedor Y me pasa El nombre de la compañía Del proveedor que quiero actualizar Y me pasan El nuevo valor es de proveedor ¿Vale? ¿Lo veis? ¿Vale? Entonces yo voy a hacer Venga Empiezas Y dices Cojo Llamo a mi repositorio de proveedor Y busco por compañía Que es el que me acaban de pasar Porque voy a actualizar Un proveedor que ya existe Y lo busco por nombre de compañía ¿Vale? Supongo Que claro Si cuando estás haciendo actualizar algo Es que esto viene controlado Si viene controlado Es que esta compañía Tiene que aparecer ¿Lo veis? Tiene que aparecer Porque si no ¿Cómo es que estoy actualizando Algo que no existe? No tiene sentido No sé cómo has llegado aquí ¿Veis la problemática? Entonces Vale Pues lo primero es Si cuando lo busco No la encuentro ¿Qué hago? Pues lanzo un monorror Y empieza a ser como repetitivo El código ¿Lo veis? Porque yo espero encontrarlo Vale A continuación Tengo que coger El proveedor de entidad Y tengo que hacer es Copiar las propiedades De proveedor A proveedor de entidad Es decir Yo cojo proveedor de entidad Cojo en un proveedor Y le copio las propiedades ¿Vale? Entonces utilizo este Que es una utilidad De Spring Que es copia propiedades De una clase A otra clase Y lo hace Con programación reflexiva Es copia cualquier cosa A cualquier cosa Con que tenga método Setter Setter Le funciona Y este son setter De ambos ¿Vale? Los copio Y a continuación ¿Qué voy a hacer? Salvarlo Salvar El nuevo Proveedor de entidad ¿Lo veis? ¿Pero qué ocurre? Que esto que me está devolviendo Cuando vuelvo a salvar El nuevo valor ¿Esto qué es? Un flujo ¿No? Que está dentro De otro flujo Por eso es un flat map ¿Lo veis? Porque cuando yo tengo Aquí un objeto Proveedor de entidad Y cuando le digo salvar A su vez Esto es una llamada paralela ¿Vale? Entonces Me devuelve otro flujo Y te digo Aplanarlo Por flat map Por eso Muchas veces es Yo empiezo a programar Y cuando ya veo Respuesta Dice Vale He metido un flujo Pues un flat map Que no lo meto Porque son un objeto Lo puedo resolver Un map ¿Vale? Y a continuación Coge el nuevo proveedor Y lo convierto A la entidad proveedor Y lo convierto A proveedor Que es lo que espera La capa anterior Ya tengo este Que es un poco Más complicado ¿Lo veis? Vale Este 20-20 Manejamos monos ¿No? Vale ¿Lo veis? Venga Vamos a subir Un poquito El peldaño ¿No? Ya empezamos a defendernos Con una entidad Que dice Ya, pero es que La realidad No es tan simple En la vida ¿Verdad? Entonces Dice Venga Vamos a empezar Ya a meternos Con dos entidades Que es algo Más razonable Que es Yo tengo Un artículo Entidad Que tiene Por relación N1 A proveedor De entidad Es decir Un artículo Tiene una entidad Perdón Un artículo Tiene un proveedor Un proveedor puede tener Muchos artículos ¿Vale? Y dice Vale Y ahora vamos a empezar Voy a leer Un artículo Por su código de barras ¿Vale? Y dices Vale ¿Cómo lo haríamos? Y dices Bueno Pues entonces Me pasas un código de barras Que es un string Y yo digo Bueno Ataco al repositorio De artículo Y le digo Búscame Por código de barras ¿Y qué me devuelve? Aquí ¿Qué me está devolviendo Exactamente aquí? ¿U? ¿Mono de qué? Entidad Perfecto ¿Lo veis? Es muy importante Que cada línea Hagáis un esfuerzo mental Para ver ¿Qué es lo que va a devolver? Si tenéis dudas Porque a veces Dices Joder Aquí he hecho algo raro No sé lo que va a devolver ¿Sabéis qué hago yo? Punto y coma Le pongo X Igual a esto Y entonces Como X No tiene tipo E inteligente Protesta ¿Lo veis, no? Y le digo Vale, pónmelo tú Y él me lo pone Ah, vale Pues devuelve Lo que yo pensaba ¿Lo veis? Y dice Vale, ya lo quito Porque ya sé que me encuentro Pero bueno Si lo deduce Genial Si no Tal Inteligent también ¿Veis que aquí Te lo pone como en negrita El tipo devuelto? No sé si se lo habéis visto Porque ya se ha dado cuenta Que eso suele ser un problema De la gente O sea, que esto O lo contratas muy bien O es que Te vuelve loca Entonces ahí te lo va poniendo aquí En negrita Lo que devuelve Y lo que devuelve Y lo que devuelve Para que no te líes Para que no te líes Para que cuando haga un copy-paste Desapare ¿Vale? En nuestra pared ¿Lo veis? Vale, ya tengo una entidad Y dice Vale ¿Qué ocurre Si yo busco Un código de barras Por su clave primaria? Doy por hecho Que no puede fallar Porque cuando leo por clave primaria Es que en algún sitio Ah, tiene que elegir La clave primaria El cliente final Entonces No puede ser que no se encuentre ¿Entendéis? Entonces Solución Otra vez lo de siempre Si no lo encuentro Pues yo esperaba encontrarlo Switch Is empty Y saco el monoerro ¿Veis lo repetitivo Que empieza a ser? Y dice Ya, pero es que antes era proveedor Y dice Sí, pero que ahora son los artículos Y es que da igual lo que hagas Si esperas encontrarlo Porque es un read Y ahí distingo entre read Y find Si es de leer Lo espero Porque va por clave primaria Un buscar Puedes encontrarlo O no No es un problema ¿Entendéis? Pero ahí lo decides tú Si es un problema o no Vale Pues aquí otra vez Switch y tal Y en cualquier caso ¿Qué hago? Artículo Entidad Lo transformo Artículo Para que pase a la capa anterior ¿Lo veis? Y ahora pregunto Pero Vamos a ver Aquí se me escapa algo Porque es tan simple Pero si Artículo está relacionado Con proveedor ¿Qué vas a devolver En este campo tú? ¿Cómo lo vas a convertir La relación A proveedores? ¿Lo veis? Diciendo No es mi problema ¿Quién hace esto? El artículo Entidad Tendrá un Tu proveedor Que lo hará De forma interna Pero ya no es mi problema ¿Lo veis? Hay que delegar Esta relación Cuando se Tú devuelves Con la relación No lo resolvo yo Lo resolverá la entidad ¿Lo veis? Entonces yo aquí me olvido ¿Eh? Pero no Tú te conviertes Y si este código interno Tiene que indirectamente Llamar a otra conversión Del proveedor Es su problema No el mío Yo delego Porque no es mi responsabilidad Convertir proveedores Yo estoy tratando Con artículos No con proveedores ¿Quién tiene la responsabilidad De tratar con proveedores? El artículo Internamente ¿Vale? Y veis que ¿Cómo que dice? Ah, pues puede ser igual Por ejemplo Voy a hacer una query Que es Buscar Artículos Por código de barras Y que no están Discontinuados Es decir Que no son obsoletos Y que Encima Los campos Soporten en null ¿Vale? Dice Bueno Pues Hago mi query Me devuelve Un flux Que podría estar vacío O no Y yo simplemente Convierto Porque puede estar vacío Eso no es un problema Ya tengo resuelto Una búsqueda genérica El típico flip-flop Que yo pongo arriba ¿Vale? Venga Ahora vamos a darle Un pasito más Es Hago un método Que es Asegúrate Que el código de barras No existe Asegúrate Que un código de barras Porque fijaros Como esto Y he puesto algo complicado Es El código de barras Debe ser único De un artículo Y además Si el artículo Puede tener un proveedor Que sea null Es decir Puedo crear artículos Sin asociar a un proveedor Pero Si no es null Debe existir Lo que no puede ser Es que O yo tengo un null Y no tengo asociado Un proveedor Pero si tengo A un proveedor Tiene que existir el proveedor ¿Lo veis? Yo pongo mis condiciones Que pueden ser Más o menos complicadas Y esas condiciones Son las que yo utilizo Para mantener estable La base de datos ¿Lo veis? Entonces Fijaros Empiezo Primero Algo sencillo Que sea manejar Que es Asegúrate Que un código de barras No existe Y bueno Muy sencillo Busco Por código de barras Y si lo encuentro ¿Qué hago? Un flat map Que es el ejercicio Que habéis hecho antes ¿Lo veis? Y dice Vale Ya tengo las dos posibles Ya tengo claramente Cuando busco Y espero encontrar O cuando busco Y espero no encontrar ¿Ve la diferencia? Porque claro Yo no puedo crear un artículo Que ya existe Su código de barras Que vale Me hago esta función Y que devuelve Un bono de voice Ahora es Ejecuto esto Y no encuentra nada Y se finaliza el flujo ¿Veis? Que aquí no se va No se va a ejecutar esto ¿Lo veis? Por lo tanto No hay errores Por eso El D Realmente no lo he necesitado ¿Vale? Ahí el D Es redundante Sí Es redundante Es redundante Porque Evidentemente Cuando Si no lo encuentro Es un flujo vacío Entonces te va a volver Un flujo vacío Indirectamente Y si lo encuentro Va a dar un error Entonces El D Es redundante Lo he puesto Para que también Podamos jugar con él Realmente ¿Vale? Vale Y aquí vamos a crear Que es que se me complica Un poco ¿Eh? Ya Vamos a crear Y dices Vale Vamos a crear Un artículo Y yo primero Lo que tengo que hacer ¿Qué es? Fijaros Asegurarme Que el código de barras No existe ¿No? Llama a la anterior Y digo Dispunta Asegúrate Que el código de barras No existe Vale Llegado a este punto Digo Vale Hago un D Si no existe Lo que voy a hacer Es cambiar ¿Y cuál es el flujo? Lo que voy a hacer Es Obtener El campo Proveedor Es decir El artículo Tiene un campo Un atributo privado Que es el que mantiene La relación ¿No? Entonces lo que voy a hacer Es Del artículo Leer el proveedor A través de nombre De compañía ¿No? Vale ¿Qué te puede devolver esto? Según este enunciado ¿Lo veis? Puede ser null Pero si no es null Debe existir ¿No? Vale ¿Qué te puede devolver esto? Tiene dos soluciones Tenemos ahí Un null O un string ¿Lo veis? Un null O un string Vale Entonces Si es un null A mí me interesa Montar Un mono vacío Y si es un string Me interesa montar Un mono De un string ¿Lo veis? Tengo dos opciones Hacer un if Es decir Primero Lo leo Y si lo leo Retorno a un mono vacío Y si else Retorno a un mono Del contenido ¿Lo veis? Pero bueno Navegando por el API Me encontré este método Que es Just Or empty ¿Lo veis? Que me hace ese if Es Si yo aquí Le devuelvo un null Me devuelvo un empty Y si devuelvo un valor Me devuelvo un just Pero siempre un mono Entonces ¿Qué tengo? ¿Qué tengo después de este den? Es O tengo un mono vacío O tengo un mono con un valor ¿Lo veis? ¿Vale? Me voy a parar Un segundito ¿Eh? ¿Lo habéis visto? O tengo Y ahora Cuidado porque tengo dos cosas O un mono vacío O un mono con un valor ¿Vale? Si tengo un mono con un vacío No tengo que buscar proveedor ¿Verdad? Porque no tengo proveedor Pero si tengo un mono con un valor Tendría que buscar proveedor ¿Vale? Fijaros Entonces ¿Qué voy a hacer? Hago un flat map Porque si tiene un valor ¿Qué tengo que hacer? Buscar el proveedor ¿Vale? Entonces lo que hago es Con ese valor Por eso hago flat map Hago un map O flat map Me da igual Me da el valor del proveedor Y lo que voy a hacer es Buscarlo Buscar por proveedor Y le paso El proveedor ¿Vale? O el proveedor compañía O aquí me da igual Lo busco ¿Vale? Si lo encuentro Si no lo encuentro ¿Qué pasa? Si tienes un nombre proveedor Y luego no existe En base de datos ¿Qué pasa? Un error Por eso es Si no lo encuentro ¿Qué me tiene que dar? Un error ¿Lo veis? Y si lo encuentro ¿Qué te está devolviendo Este flat map? Un mono De entidad de proveedor ¿Verdad? ¿Vale? Entonces Aquí ahora que tengo Aquí detrás O Un mono vacío O un mono Con entidad de proveedor ¿Vale? Vale Entonces Claro, ahora tengo que enganchar Tengo que enganchar El artículo Porque yo tenía El artículo Relacionado con proveedor Pero ahora tengo que hacer Un artículo de entidad Enganchado con un proveedor de entidad Para poderlo guardar en base de datos ¿Lo veis? Entonces lo que tengo que hacer es Vale Pues hago un map Me pasa El entidad proveedor Que hubiera venido Y cojo Y cojo Y al artículo de entidad Que lo monto con el artículo Lo asocio con el proveedor de entidad Que acabo de encontrar Y ya tengo Las dos entidades relacionadas Pero 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 Si no tengo proveedor ¿Qué tengo que hacer? Fijaros Switch If Entity Si no tengo proveedor Tengo que montarme Un artículo de entidad Cuyo proveedor es un null De entidad Y montarme Un mono Just De artículo de entidad Porque yo necesito Si o si Un artículo de entidad Montado Y tengo dos alternativas Aquí Si le encuentro proveedor Lo monto con proveedor Y si no le encuentro Lo monto con entidad ¿Vale? Por último Lo que hago ya es Lo salvo Lo salvo Perdón Lo creo En base de datos Y como lo que me devuelve Es otro flujo Un flag map Y por último Convierto La entidad En DTO Y lo devuelvo Venga Vamos a hacer Uno que es Actualizar Un artículo ¿Vale? Actualizar Un artículo Y dices Vale Entonces me pasas El código de barras Del artículo Que quiero actualizar Y como quedará El nuevo artículo ¿Vale? Y encima Permito Porque esto ya es Como que Eres Impresionante Permito Toda flexibilidad Podría cambiar El código de barras Porque me equivoqué Del artículo Podría cambiar El proveedor Puedo cambiar Cualquier cosa De ese artículo ¿Lo veis? Eso Eso sí Si damos Flexibilidad absoluta Prepárate a los códigos Porque puede pasar Cualquier cosa ¿Vale? Entonces He puesto Uno muy complicado Para que veáis Cómo sería Uno bastante complicado Y dices Vale Yo lo de siempre Paso a paso Y dices Bueno Voy a actualizar Un artículo Y me pasa El código de barras Y cómo va a quedar Este artículo Que podría tener Un código de barras Distinto ¿Vale? Porque alguna razón Me equivoqué Y dices Bueno Lo primero Claro Aquí Voy a hacer Una comparativa Porque No he encontrado La forma de hacerlo Con los métodos ¿Qué a veces ocurre? Para que veáis que hay cosas Y dices Joder Son raras Y no las encuentro Pues me hago lo tradicional Un if Los intento esquivar ¿Qué a veces no puedo? Evitarlo Digo Vale Me creo Un mono De entidad artículo ¿Lo veis? Aquí Lo defino Y ahora es Si El código de barras Que estoy buscando Coincide Con el del artículo Que quiera actualizar Este realmente No quiere cambiar El código de barras ¿Lo veis? Quiere actualizar Otros campos Entonces Si es Entonces Si es distinto ¿Veis que quiere coger Un artículo Que existe en base de datos Pero cambiar su código de barras Que debe ser único Entonces ¿Qué tengo que hacer? Primero Asegurarme Que no existe El nuevo Que quiero poner ¿Lo veis? Coge el artículo El nuevo código de barras Que no exista ya Y cuando me garantizo Que no exista Entonces Lo que voy a hacer es Busco El actual ¿Lo veis? Es Lo que hago aquí es Si El código de barras Este es distinto Que el que quiero actualizar Me aseguro Que no exista Para que luego No me encuentre Con problemas Y si no existe Busco el actual Pero si este código de barras Es el mismo Está claro Y cuando lo actualice No voy a tener problemas Por lo tanto Simplemente Lo busco Lo busco Y lo guardo Como un atributo aquí ¿Lo veis? ¿Vale? Y ahora empieza a funcionar Aquí tengo un mono Con algo Que no sé Habrá ido por este camino O por este camino He hecho un if El save ¿Lo veis? ¿No? Un if Que si tenéis problemas De ir muy compactos Podéis empezar a atacar Con un if Y que en el save Se puede hacer así No hay problemas ¿Vale? Ahora empiezo a atacar A este de aquí Y digo Vale Primero Ya está claro Que aquí He buscado el artículo ¿Lo veis? Que lo he buscado En ambos casos Entonces Espero encontrarlo Sí o sí No puedo actualizar Un artículo Que no encuentre Su código de barras No tiene sentido ¿Lo veis? Pero lo primero es Si no lo encuentro Lanzo un error ¿Eh? ¿Estás intentando Actualizar un código de barras Que no existe? No lo entiendo ¿Vale? Y da un error Continúo Digo Vale Lo he encontrado Y me pasa En la entidad Artículo Y lo he encontrado ¿Y qué voy a hacer ahora? Copio las propiedades De artículo En la entidad Los nuevos valores En la entidad Que pueden haber cambiado Me podría cambiar El Pues La descripción El precio Lo que haya querido Cambiarme Yo copio Los Los atributos Vale A continuación Dices Vale A continuación Voy a llamar A buscar el proveedor Del que me acaba De copiar ¿No? Pues voy a buscar proveedor Y cojo Y recupero el proveedor Y lo voy a buscar ¿Vale? Porque me ha podido cambiar De nombre de proveedor ¿Lo veis? Lo voy a buscar Si no encuentro Si no encuentro el proveedor Ya tenemos el i montado otra vez Entonces Otro error Y si lo encuentro Lo que hago es Que engancho El artículo de entidad Con el proveedor de entidad Que he encontrado ¿Vale? Y lo dejo enganchado ¿Y ya que devuelvo? Estoy devolviendo aquí Fijaros Que yo empezaba Buscando un artículo Y devolvía Devuelvo aquí Devuelvo Un artículo de entidad Pero ya montado Con su proveedor de entidad ¿Lo veis? Entonces Estoy cambiando de tipo No Recupero Un artículo de entidad Pero devuelvo Un artículo de entidad Y dice ¿Entonces por qué hace Su flanma? Porque este viene De Que aquí hemos hecho Una segunda llamada ¿Lo veis? Entonces ya tengo Un flujo Otro no un flujo Por eso he hecho Un flanma Y aquí tengo Tengo El artículo Bien montado Garantizando Que el proveedor existe Y que el nuevo código De barra Si me lo cambia Existe A continuación Salvo el nuevo artículo Y lo reconvierto A la respuesta Venga Vamos allá A la traga final ¿Vale? Este tenemos Fijaros Un ticket ¿Vale? Estos códigos Los he extraído Del core Que los tenéis En la aplicación Funcionando Vale Tenemos un ticket Que tiene Bueno Identificador y demás Y en definitiva Que tenemos Una lista De líneas de compra Que lo vamos a llamar Entidad shopping ¿Vale? Que tiene Pues descripción Precio real Precio final Cantidad Descuento Estado Y cada Línea de compra Que tiene Un artículo ¿Vale? Fijaros Que precio Está en artículo El artículo Tiene precio ¿Lo veis? Y tiene descripción ¿Pero por qué Lo copio aquí? Porque si tú Haces un ticket Y el artículo Vale esto ahora Cuando en el futuro El artículo Suba de precio Este ticket No puede cambiar De precio ¿Lo veis? Por eso copio El precio aquí Porque ahora Aunque el artículo En el futuro Cambie de precio Este ticket Siempre tiene Este precio Este artículo ¿Vale? ¿Lo veis? ¿No? Por eso lo copio No lo dejo aquí El precio Porque entonces No podemos cambiar Igual que la descripción En un futuro Podría cambiar La descripción Del artículo Pero yo dejo Cuando se creó El ticket Que descripción Tenía en ese momento ¿Qué es lo que Dejo fijo? El código de barras Pues si quiero Más datos de él De su proveedor O lo que fuera ¿Vale? Entonces Vamos a hacer La función Que veis Una sencilla ¿Cuál sería? Leer un ticket ¿Vale? Leer un ticket Pues aquí Cojo el ticket Busca por ID Map Y tu ticket ¿Vale? ¿Lo veis? Aquí ¿Qué me falta? ¿Qué me hubiera faltado? Claro La pregunta es Cuando leo un ticket Tendría que existir ¿No? Porque si el por X Ahí viene con un ticket Y lo enchufa Es que estoy leyendo Un ticket ¿No? Puede ocurrir Que el operario Coja un ticket Y esté como desgastado Y lo tecle Y lo tecle mal ¿Lo veis? Y podría no existir ¿No? Entonces aquí Me hubiera faltado Dice Vale Pues supone que Yo vendí un ticket Se supone que Debe existir Si no monto un error ¿Vale? Pero bueno Aquí se me ha olvidado ¿Lo veis? ¿No? Vale Pero vamos Al complicado Que es crear un ticket ¿Vale? Crear un ticket Dice Vale Fijaros Dice Bueno Vamos a empezar Dice Bueno Pues creo El ticket de entidad Y lo voy a crear A partir del ticket Que me viene Va a coger Los campos Del ticket Y va a empezar A rellenar Campos aquí ¿Vale? Ya los tengo rellenos Y ahora empezamos Claro Ahora fijaros Que el ticket Teníamos Muchas líneas De compra Y por cada compra Necesito Que exista En base de datos El artículo Que referencia Esta línea de compras Y no tengo un problema Si realmente En un ticket Aparece Un artículo Que no existe En base de datos No tengo ni idea Cómo he llegado de ahí Pero no es una buena situación ¿Lo veis? ¿No? Porque supone Que yo los tickets En los artículos Se encuentran Porque yo los pongo Y se crean O porque yo les pongo Y se encuentran En base de datos Y no podría aparecer En la lista de la compra ¿Lo veis? Vale Entonces lo que voy a hacer Es fijaros Me cojo del ticket Mi lista de la compra Lista de compra Lo convierto en stream Porque es una lista De una n ¿Lo veis? Lo convierto en stream Y esto a su vez Lo convierto en un flux Ya tengo Un flux From stream De una lista De valores ¿Vale? Y aquí que tengo Y ahora un flux ¿Por qué lo paso rápidamente Un flux? Porque yo lo voy a poder Procesar mejor ¿Vale? Vale Ya tengo un flux Aquí Y dice Vale Ahora Un flux ¿De qué? De listas De shopping De lista de la compra Va Me vengo aquí Y dices Vale Voy a leer 1 a 1 Viene la primera shopping ¿Vale? Primera línea de la compra ¿Qué tengo que hacer? Crear la entidad Es decir Yo tengo aquí Lo que me llega a mí No es una entidad Me llega DTO ¿Vale? Y por lo tanto Me llega de shopping Entonces lo que tengo que hacer Es crear la entidad ¿Lo ves? Crea la entidad Pero A continuación Voy a buscar En la base de datos El código de barras De este artículo Que está referenciado Porque yo tengo que recuperar El precio Y la descripción En este momento ¿Lo veis? Todos los datos No los tengo ¿Vale? Y tengo que recuperar El precio Y la descripción Vale Y dice Vale Pues lo que voy a hacer es Busco El objeto Que es mi artículo En base de datos En este momento Si no lo encuentro Tengo el lío Pues por lo tanto Ya monto el error Y en este caso Cuando montas en el error Se aborta todo El proceso ¿Hemos salvado el ticket? No ¿Lo veis? Si encuentro el error Se aborta todo Y el ticket no está salvado No se ha creado En base de datos ¿Vale? Dice Vale Encontro el error Digo, repito Si hay un error Aborto todo Si no Cojo ¿Y qué más he encontrado aquí? Porque estoy buscando un artículo ¿Lo veis? Pues lo que hago es Cojo el artículo Y actualizo el shopping Entonces ya pongo El shopping entity Le asocio el artículo Entity Y En la descripción Cojo la descripción ¿Vale? Y ahora Retorno El shopping De aquí Y retorno El shopping De aquí ¿Lo veis? ¿Vale? Ya lo tenemos Entonces El flat map Es Cojo shopping ¿Y qué me está devolviendo? Entidades de shopping Que ya están asociadas A artículos Entity ¿Lo veis? Ya lo tengo Bien montado ¿Vale? Ya lo tengo Bien montado A continuación Este flat map Que me devuelve Shopping entities Y yo tengo que hacer Coger esta entidad Coger esta entidad Y añadírsela Es decir Esa entidad Que tengo aquí arriba Le voy añadiendo Esta lista Es decir A este de aquí Le voy añadiendo La lista De lo que me voy encontrando ¿Lo veis? Vale Y digo Vale Cuando todo este proceso Se haya terminado Entonces Cojo Le el ticket Y ya lo puedo salvar Si ese proceso Se ha terminado Ya tengo todo montado Y ya puedo directamente Salvar el ticket ¿Vale? ¿Esto cómo va? Por composición ¿Lo veis? ¿Esto qué va? ¿Embebido? ¿Va embebido O no va embebido? Va embebido Porque no tiene anotaciones Y es MongoDB Por lo tanto va embebido ¿Vale? Entonces Cuando ha terminado Todo este proceso Entonces Ya salvo ¿Qué me devuelve este? Un ticket entity Y entonces convierto El ticket entity En ticket Y ya retorno ¡Gracias! 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 ¡Gracias!